Con lo cual, creo que Santiago Abascal se ha equivocado incluso en el tono, porque acertó, por ejemplo, en las elecciones generales con el tono que mantuvo en el debate que tuvo con Pedro Sánchez, con Rivera y con Pablo Iglesias, acertó en tener ese tono más moderado, sin embargo, hoy ha utilizado toda la terminología que el PSOE y la izquierda suelen achacarle, y todos los términos de que hay que expulsar a la inmigración ilegal, que hay que echar y quitar la nacionalidad del país a la gente que no defienda a la Constitución, ha utilizado todo tipo de términos que, sinceramente, le colocan justo donde quiere el PSOE que esté Santiago Abascal. Con lo cual, ha hecho un flaco favor a España, ha hecho un flaco favor a Vox, y, sinceramente, ha hecho un favor al presidente del gobierno, que está cometiendo errores tremendos en la gestión de esta pandemia, sin embargo, está sabiendo vender su libro. ¿Por qué? Sánchez ha ido a vender consenso, ha ido a vender como casi el presidente que mejores medidas ha tomado en Europa, ha ido a decir que todo el mundo tiene una situación similar a la de España cuando no es verdad. Es decir, Santiago Abascal, buscando los focos para él, ha puesto los focos en el presidente Sánchez, que ha preparado mejor el debate y que ha preparado mejor las réplicas, porque Santiago Abascal se le ha visto totalmente fuera de lugar. A mí me ha parecido que se ha equivocado con la moción, se ha notado una falta de experiencia del presidente de Vox, y la que ha estado, por ejemplo, bastante bien en el discurso que ha sido durante la tarde de hoy, ha sido Ana Oramas, que, cito, ha dicho, nos hemos convertido en un país, en una tierra, hemos convertido el país en una tierra de fanáticos, lo que ahora mismo impera en España es el populismo y la demagogia, y el momento ahora es de parar y escucharnos. ¿Por qué? Porque ahora mismo la crispación está en el Congreso de los Diputados, y las soluciones, estamos desde fuera los ciudadanos pidiéndola a gritos a unos partidos políticos incapaces de resolver la crisis sanitaria y la crisis económica que tenemos actualmente.